Muchos elogios, todos merecidos, ha recibido la decisión del gobierno federal para recuperar la enseñanza pública de Oaxaca. Yo registré, entre ellos, el de un maestro que durante años analizó el problema como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo, es un paso histórico porque desde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se impulsaba la marginación. Desde el YEPO se negaba la entrega de libros a miles de jóvenes y niños que asistían regularmente a clases, la mayoría de ellos bajo el cuidado de profesores de la sección 59, la contraparte de la 22. Agregó el maestro, en el YEPO solo se pagaba quincenalmente a quien acudía a las marchas y a los paros, mientras retenía los pagos a los maestros que sí trabajaban. Luego pidió, los primeros beneficiarios deben ser esos educadores y esos alumnos con la regularización de sus pagos y de sus certificados. Tiene razón. Ese simple hecho justificará la recuperación de la Rectoría de la Educación en Oaxaca.